Copyright mit lavanguardia.com Miquel Buchi la diputada al Congrés, Miriam Nogueras, en la Asamblea del DECAT. El plenario del DECAT ha aprobado por mayoría ajustar un punto de la ponencia política que propone hacer efectiva la República lo más pronto posible y ha rechazado una enmienda que proponía incluir en la ponencia hacer efectiva la República de forma inmediata. Al mismo tiempo, la formación ha aprobado no descartar la vía unilateral para llevar a cabo la independencia. Los asociados que participan en la Asamblea Nacional del Partido aprobaron en comisión este sábado una enmienda para que en los estatutos figure el objetivo de hacer efectiva la República, mientras que se había elevado a votación del plenario, este domingo, si ese objetivo se debe lograr de forma inmediata. Fuentes del partido han explicado que en la votación celebrada hoy en ese plenario de la Asamblea donde participan los cerca de 14.000 inscritos de forma presencial y telemática ha sido muy ajustada, ha ido de nueve votos. En la comisión de la ponencia, había ganado la fórmula incluida en la enmienda hacerlo de forma inmediata y había perdido la propuesta original defendida por la mesa de la comisión, sin embargo, alcanzó más del 40% de los apoyos y obtuvo con ello la potestad de llevarlo al plenario. Lo hizo y al final se ha impuesto el texto original. Igualmente, la sesión plenaria ha aprobado incluir de nuevo en los estatutos de la formación que no se descarte la vía unilateral a la hora de buscar la forma más rápida y efectiva de crear una República catalana. Esa mención a la unilateralidad ya figuraba en los estatutos que se aprobaron en el Congreso Fundacional del DECAT hace dos años, pero la dirección tuvo que eliminarla para poder inscribir a la formación en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Por esa misma razón, la unilateralidad tampoco fue introducida en las ponencias que elaboraron los comités redactores designados por la dirección, pero la Asamblea de Asociados reunida hoy en sesión plenaria ha introducido hoy una enmienda que recupera ese concepto. Los cambios, el texto aprobado hace alusión al referéndum del 1 de octubre e indica que su mandato democrático obliga a los representantes del pueblo catalán a buscar la forma más rápida y efectiva de crear una República Catalana, preferiblemente con el acuerdo del gobierno español pero sin renunciar al ejercicio unilateral del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. Las noticias en MSN Video, Putemón empuja al DECAT a la línea dura independentista, el país.